... Siempre parecía que había que huir de la vida rural... ...sólo en la vida rural se quedaban aquellos que no tenían oportunidad... ...o que no servían... ...entonces parecía que era como el premio de consolación... ...cuando no es cierto. La vida rural es súper estimulante... ...te permite hacer muchísimas más cosas que en la vida urbana... ...y es mucho más satisfactoria... ...porque te permite estar en contacto contigo mismo. O sea, yo rara vez repito dos días la misma actividad... ...hay veces que estoy embarcada con los pescadores... ...otras veces estoy organizando un congreso... ...llevando a cabo un proyecto de investigación... ...o haciendo tareas de divulgación del sector pesquero... ...o jornadas gastronómicas... ...en fin, siempre alrededor del mar... ...el tema principal siempre es el mar y la pesca artesanal... ...tanto del mar como de los pescadores lo que he aprendido es la humildad... ...o sea, entender que yo no significo nada... ...para mí fue una fortaleza... ...porque me quité la carga de tener que demostrar nada... ...entonces fue como una liberación... ...y una vez que estaba, que era tan libre... ...podía hacer cualquier cosa... ...porque no pasa nada si falla... ...porque no hay que ser perfecto en el mar... ...solo hay que estar muy atento y hay que... ...y hay que aprovechar las oportunidades. ...de todas formas yo confío... ...en que en algún momento vamos a tener que ser conscientes... ...de que nosotros no somos los dueños de la tierra... ...y que tenemos que tratarla de otra manera... ...y que además, que donde más felices somos... ...es cuando estamos en contacto con la naturaleza... ...y creo que sí, también te digo... ...que hay muchísima gente ahora que le encantaría estar aquí... ...entonces tenemos que darnos a conocer... ...tenemos que explicarle a la gente... ...que aquí se puede iniciar una vida... ...que se puede desarrollar una vida... ...porque hay mucha gente... ...que tiene problemas de salud mental... ...de frustración y todo eso en sí... ...porque están en trabajos que odian... ...pero creo que sí que tenemos... ...por lo menos, tenemos la obligación... ...de contarle a la gente que hay otra forma de vida... ...que es posible y que además... ...es súper satisfactoria". Música Gracias por ver el video